cartas de amores prohibidos vamos a excitarte todos los sentidos decía jean jacques rousseau que las cartas de amor se empiezan sin saber qué se va a decir y se terminan sin saber qué se ha dicho poetas y amores tiñen las páginas de la historia de pasión amantin lucille duper quien adopta vestimenta masculina y el seudónimo de george sand mujer de indiscutida belleza es una escritora periodista y revolucionaria francesa pero sobre todo apasionado manténme en un rincón de tu corazón para encontrar consuelo tras dejar atrás una de sus relaciones conoce alfred de muset joven poeta niño mimado de las musas y de las damas que abusa del vino y del opio usted ha capturado los sentimientos de un corazón se enamoran y viajan juntos a venecia a vivir su amor pero una vez allí el enferma y ella comienza una relación con el médico tratante dietro pagelo finalmente george sand regresa sola a francia tengo que sufrir por alguien tengo que consumir ese exceso de energía y sensibilidad que tengo en mi interior vivir es dormir y el amor es el sueño si has amado ha vivido entre ellos hubo innumerables cartas que demostraban su amor tanto carnal como espiritual en versión de camilo rodríguez la traducción de una carta dirigida a alfred y su corta respuesta estoy muy emocionada de decirle que tengo bien entendido que la otra noche usted siempre tuvo unas ganas locas de hacerme bailar guardo el recuerdo de vuestro besar y me gustaría mucho que esto sea una prueba que yo puedo ser amada por usted estoy dispuesta a mostrarle mi efecto desinteresado y sin cálculo y si usted quiere verme también desvelar sin artificio mi alma toda desnuda venga a hacerme una visita charlaremos como amigos francamente le probaré que soy la mujer sincera capaz de ofrecerle la afección más profunda y también la más estrecha amistad en una palabra la mejor prueba que usted puede soñar ya que vuestro espíritu es libre piense que el abandono que yo repito es bien largo bien duro y a menudo difícil así que soñando tengo el espíritu grueso acuda entonces pues rápido y venga a hacerme olvidar por el amor donde yo quiero ponérmelo cuando yo pongo a vuestros pies un eterno homenaje quiere usted que un instante yo cambie de rostro usted ha capturado los sentimientos de un corazón que para adorarle formó el creador yo le quiero amor y mi pluma del ira que acueste sobre el papel lo que yo no me atrevo a decir con cuidado de mis versos lea las primeras palabras usted sabrá que remedio traer a mis males una primera lectura permite observar la pasión y el erotismo pero estos se hacen aún más claros con una lectura de las líneas impares estoy muy emocionada de decirle que tengo bien entendido que la otra noche usted tuvo siempre unas ganas locas de hacerme bailar guardo el recuerdo de vuestro besar y me gustaría mucho que esto sea una prueba de que yo puedo ser amada por usted estoy dispuesta a mostrarle mi afecto desinteresado y sin cálculo y si usted quiere verme también desvelar sin artificio mi alma toda desnuda venga a hacerme una visita charlaremos como amigos francamente le probaré que soy la mujer sincera capaz de ofrecerle la afección más profunda y también la más estrecha amistad en una palabra la mejor prueba de que usted pueda soñar ya que vuestro espíritu es libre piense que el abandono que yo repito es bien largo bien duro y a menudo difícil así es que soñando tengo el espíritu bien grueso acuda entonces rápido y venga a hacerme olvidar por el amor donde yo quiero ponérmelo entre ellos hubo cientos de cartas amores desgarrados en palabras y pasiones plasmadas en papeles no existe país sobre la tierra que no haya convertido a los amantes en poetas y bien caben para George Sandy Alfred las palabras de Julio Cortázar no hagamos el amor no hagamos el amor él nos hará idea idea producción general y voz Carina Vásquez relator Aníbal Frakeli voz coprotagónica Janina Levín guión Patricia Penisi Producción y Prensa, Micaela Movilia Edición y Locución Artística, Lucía Baldi